Un juego muy competitivo, saben que es el año de ese equipo que está bastante bueno, tienen grandes ligas, judíos, esos pandas, y para mí fue un excelente juego. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Bueno, creo que como siempre lo diré en esta rueda de prensa, el crédito siempre va a ser para estos jugadores, ver la manera que salen a competir es algo que te llena a ti de orgullo cuando estás ahí sentado. Sin duda el trabajo del Nieri creo que no pudo ser mejor, nos dio lo que necesitábamos, eso nos ayuda a tener mucha más confianza en el grupo, ¿no? Él primero iba a ser el primer abridor, luego iba a ser el de ayer contra Puerto Rico, luego los quitamos de ayer, ya están clasificados para que tuviera el día de hoy, y yo sé que esas son cosas difíciles de manejar, pero un competidor como lo es él salió a darnos lo mejor y bueno, gracias a Dios el resultado se nos dio, dimos los batazos oportunos, jugamos muy buena defensa, que es lo que básicamente hacemos nosotros, podemos ser un equipo ofensivo, pero lo de nosotros es picheo y defensa, y cuando eso funciona pues todo sale de la mejor manera. Bueno, siempre he dicho que todo empieza al creer, pero es fácil decirlo de los dientes hacia afuera, de la boca hacia afuera, pero la convicción viene desde adentro, y eso es algo que yo en mi grupo siempre he tratado de mantener, nosotros somos un equipo que es bastante intenso, y eso es algo que yo sé que nos caracteriza, obviamente a medida que van pasando los juegos, siempre he dicho, escogí bien las batallas, pudimos hacer el mejor match-up con los abridores, y eso nos dio mucha solidez, así que quizás lo dije la vez pasada, ahora mismo yo estoy tranquilo, siento que cuando llegue al hotel, las emociones empezarán a jugar su rol, y bueno, contento, todo empieza por ahí, por creer, y ha sido nuestro, digamos que nuestro lema en los últimos torneos, que ha sido yo creo, y eso es básicamente lo que nosotros podemos venir a hacer con equipos tan poderosos como Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, mejor rankeado que todos nosotros, es creer, y de ahí parte todo. Bueno, sin duda había bastante peso en nuestros hombros, 10 derrotas en las dos primeras series del Caribe fue algo duro, pero creo que con la labor que hemos venido haciendo aquí, eso queda atrás, creo que aprendimos, tenemos más experiencia, tenemos más tranquilidad, emociones, sigue siendo un juego que es difícil, y enfrentarse a rivales como Venezuela, Dominicana, siempre te va a mantener un poco fuera de lo que tú esperas, porque cualquier cosa puede pasar, hoy, ese tipo de picheo como lo hizo el Nieri, tú no lo vas a ver todo el tiempo, eso son salidas extraordinarias, son cosas que solo suceden, ¿verdad? Y agradecido con Dios por ponerme aquí, y contento, contento por toda esa presentación. Bueno, aprender todos los días, creo que para mí todo esto es algo nuevo, me siento bastante bendecido por lo que estos muchachos han permitido hacer, me han dado mucha confianza como líder, y obviamente manejar el grupo, como lo dije ahorita, es lo que más he aprendido, porque son gente con más experiencia, incluso jugaron mucha más pelota que yo, y a veces por mi juventud tratan de cruzar a raya, y es donde yo tengo que mostrar mi carácter, ¿verdad? Entonces ese tipo de dominio es lo que he venido aprendiendo, no solo desde la serie del Caribe, sino desde el torneo profesional, y bueno, mi relación es una cosa fuera del terreno, cuando me toca tomar decisiones fuertes, hoy, por ejemplo, me tocó dejar a Dixon Herrera fuera del line-up, y él quería jugar, y fue de esta mañana, quiero estar listo, quiero estar listo, y ese tipo de competidores es el que tú quieres, pero llega un momento y dice, espérate, que tengo que sentar un grande liga, uno de los jugadores con más experiencia, y todo ese tipo de aprendizaje creo que lo he hecho acá en la serie del Caribe. Bueno, yo pienso que los ojos del mundo de la pelota están puestos ahora mismo en este malo evento, creo que sin duda es una oportunidad para mí, para mi carrera, de mostrar mi trabajo, pero sé que tengo todavía mucho que aprender, tengo todavía muchas cosas que seguir mejorando, pienso que ahora mismo, después que termine aquí, enfocarme con mi organización en los piratas de Pisco, que va a ser también un trabajo bastante fuerte, y hago un trabajo diferente, y un trabajo con más muchachos, pero sin duda yo quiero seguir aprendiendo, quiero un nuevo récord, quiero seguir creciendo, y no me importa ser co-de-bulte, no me importa ser co-de-bulte, tengo que aprender, ahora mismo tengo tiempo para eso, y simplemente quiero agradecer a la liga, a la liga colombiana, a la federación, que siempre han estado ahí apoyándome, a la liga del Atlántico, donde salí, que creyó conmigo desde que empecé en el 2014, y ha sido para mí todo bendición, solo bendición y mantener la humildad, es lo que creo que el equipo, y es lo que he tratado de estar en el equipo. Bueno, para mi carrera, como menciono ahorita, lo que ha sido la serie del Caribe, ha sido solo aprendizaje, aprendizaje, orgulloso, no veo, sino por la emoción de ellos, lo que estamos haciendo, y bueno, estar aquí sentado delante de ustedes, para mí es un honor. Bueno, sin duda, para mí sería un honor estar aquí, en la liga más fuerte del Caribe, creo que con las personas y los jugadores que te posas aquí, tu carrera crece, sin duda, no me cierro nada, yo estaría dispuesto a venir, porque es lo que dije, yo soy un trotamundo, a mí me gusta, tengo una hija de 15 años, no tengo que estar pendiente de nada, yo puedo viajar para donde sea, y estoy feliz, feliz de estar aquí, aprovechar este momento, y si Dios permite que eso se dé, sin duda, me gustaría seguir aprendiendo aquí, en la mejor liga. Yo me quiero enfrentar a la República Dominicana, yo sé que, esos son los retos, creo que es un juego difícil, México tiene uno de los mejores picheos que hay, México es un equipo bastante difícil, no quiero decir que la República Dominicana no lo es, porque eso no es lo que quiero decir, siento que es un reto más para mí, ¿verdad? Ganamos dos veces a Venezuela, y quiero ganarle dos veces a la República Dominicana, entonces, por eso me gustaría enfrentarme a la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!